RCR, la red que comunica y une al Perú. Y en estos momentos estamos con Rosa Paula Ruiz, ella es gerenta de la empresa Negocios Agroindustriales Loreto SAC. Rosa Paula, qué gusto tenerte con nosotros en el programa. Muchas gracias por la apertura, realmente nosotros acá en Jito Loreto deseamos este tipo de comunicación para dar a conocer el quehacer empresarial como MIPES en esta región. No, por supuesto, para eso es este programa La Voz del Pueblo Empresario, precisamente para que los ciudadanos, todos nosotros que conformamos este grupo de empresarios, micro, pequeño, mediano o grande, conozcamos las maravillas y siempre tengamos oportunidades de quiénes son realmente y conocer quiénes son realmente los que sostienen la economía en el país. Sobre todo en un momento de coyuntura política y en crisis económica en la que nos vemos como empresarios atacados constantemente. Pero en el caso de ustedes, en Loreto, lo conversamos un rato con Roger Grandes, son una isla, son una isla que no está amarrada a la economía nacional necesariamente, porque todo lo que se produce, tú no vas a contar mejor detalle, tiene un costo excesivo, tiene unas cosas distintas, se trata distinto, pero aún así los empresarios salen adelante. Cuéntanos un poco tu historia, cuéntanos un poco cómo empiezan y cómo llegan a producir y a generar esta cantidad de productos que ahora venden en el mercado nacional e internacional. Efectivamente, bueno, en primer lugar, dar las gracias a Dios, porque Él es el que mueve montañas y Él se propone todo. Nosotros somos una empresa familiar, somos Malsal, que son las siglas comerciales de negocios agroindustriales y los retosales. Esta empresa nació por la enfermedad o la salud quebrantada de mi esposo. Él es ingeniero agrónomo de profesión y administrador, Martín Antonio Soutanaja, que conjuntamente con su medicio que vive en Estados Unidos, se propone, a raíz de que Martín, mi esposo, estuvo mal, se hizo esta empresa. Esta empresa, que empezamos en realidad en el 2006, somos pioneros en este tipo de productos con valor agregado de productos amazónicos, que está alineado a lo que es el biocomercio, porque le damos valor agregado y trabajamos con comunidades. Bueno, el detalle es que empezamos en el 2006 como pequeña empresa, pero viendo que en nuestra región, más que todo, específicamente en Quito, estos productos no tenían acogida, entonces decidimos ser miles para que el Estado pueda moltear sus ojos en nosotros y poder apalancarnos de ello. Es así que nosotros en el 2006 empezamos e inauguramos el 2007, paralelamente la planta agroindustrial que quedaba en ese entonces a de largo de unión de 687 y paralelo se hizo la inauguración del Pártimo. En ese tiempo estábamos, bueno, apoyados por el gobierno regional, pero ha sido, como quien dice, un apoyo que se tuvo que pagar mensualmente, pero gracias a ello también se invirtió en forma privada, gracias a mi cuñado Francisco Armando Sousaná, que radica en Estados Unidos, y desde ahí nosotros venimos desarrollando conversión de frutos amazónicos en aceite, polvo, ya sea deshidratados, atomizados, es nada. Y bueno, como usted mencionó hace un momento, nosotros como región estamos desprovistos de muchas cosas, la ciudad es cara, la alimentación es cara, la energía eléctrica, el internet es pésimo, no tenemos las carreteras, pero sin embargo nosotros hemos podido campearnos a lo largo de todos estos años, este octubre ya vamos a cumplir 16 años en este ministerio empresarial, dándole la talla, dándole a la lucha, porque realmente, si bien es cierto, el gobierno nos apoya, como es PROMPERÚ, es el SITE Productivo Mainas, el Ministerio de la Producción, el gobierno regional, pero es un apoyo que falta completar el circuito, para mí, que yo estoy recién, o sea, a raíz del derrame cerebrovascular que tuvo mi esposo, yo tuve que asumir desde 2013 la gerencia, mi esposo es gerente general, yo soy la gerente, pero dadas las circunstancias, no se veía el resultado, los logros todavía, a pesar que nosotros desde 2008 ya venimos participando en los diferentes eventos a nivel nacional e internacional, y lo que es regional, a través de las ferias como MISURA, todos los años hasta 2017, en el palimentario, que es una feria internacional, ininterrumpidamente desde 2008 hasta 2019, y también en las amazónicas, que son a nivel de región, pero aún así, falta concatenar el esfuerzo que se hace, las MIPES, y nosotros tenemos una debilidad como empresa, como ustedes les mencioné hace un rato, mi esposo se debilitó, se enfermó, pero gracias a Dios, él es el artífice todavía, que lidera la producción, y yo tuve que renunciar a mi trabajo en 2019, nosotros hemos ganado en el 2018, un proyecto con Innovate Perú, para hacer todo nuevamente una planta, alineado a las innovativas, y a las exigencias propias, del site productivo Mayna, estamos en pleno proceso, de las buenas prácticas de manufactura, pero tenemos un portafolio de producto, que gracias a Dios, nos está favoreciendo, más aún en este tiempo de pandemia, al inicio, pero que como se está retomando nuevamente las actividades, nuevamente el ser humano realmente, no todos, porque hay excepciones, pero no aprende, ya pasó la pandemia, se está volviendo a hacer las personas, su mismo estilo de antes, y bueno, nosotros estamos dando una alternativa, pero lo que queremos es viabilizar, que se difunda, que hay una empresa en Loretto, pionera en estos aceites amazónicos, que ya está en la tarde, nosotros desde 2008, vendemos marca blanca, y los que se están llenando, como quien dice, los laureles y todo lo demás, como pasará en todas partes, los productores, son las grandes empresas, que ya están en Amazon, que ya tienen el mercado ganado lineño, con su propia marca, y nosotros queremos ingresar, y no se puede todavía, entonces nosotros pedimos desde acá al Estado, que haga una manera de fortalecer a esas MIPES, que son los que, somos la mayoría en realidad, las que estamos gestionando, el tema económico del país, y que nos demos, como quien dice, que va a ser usado, asado como todo, por no tener estas herramientas, de difusión, de darle más importancia a las MIPES, porque se nota que se da más importancia, a las empresas nacionales, que generalmente son comercializadoras, y que ellos ahora ya tienen la empresa verde, y nosotros como productoras, no podemos tener, ser consideradas empresas verdes todavía. No, efectivamente, efectivamente, lo dices muy claro, o sea, el proceso y el desarrollo, que han tenido ustedes, se necesita un impulso, por parte del Estado, para que los empresarios, de micro, pequeña, mediana, grande, todos podamos competir en el mercado, todos podamos evolucionar, y crecer, y eso, se necesita, no solamente, apoyo directo, sino un apoyo general, en base a infraestructura, desarrollo, o conectividad, que les permita a ustedes, sobre todo, en la región de Loreto, reducir muchísimo costo, que no tiene nada que ver, con su producción, sino son costos asociados, porque los insumos, cuestan mucho más caro, porque la logística, el traslado, el transporte, cosas que no van asociadas, con el desarrollo del producto, suman, y desgraciadamente, no los hacen competitivos, a nivel nacional, ni mundial, entonces, eso es algo, muy importante que hacer, pero cuéntanos un poco más, sobre, cuáles son, o sea, cuál es el producto estrella, que manejan ustedes, y si, y como dices, ya están trabajando, en una marca propia, ya no hacer, este, ya no hacer, marcha, perdón, se me dio la palabra, de, 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 de maquilar, para otras empresas, sino están trabajando, ya una marca propia, cuál es su producto bandera, cuál es el que mejor aceptación, tiene en el mercado, en realidad, desde que iniciamos, en 2006, nosotros manejamos, de tomar, marca propia, que es, de Sousa, de, apóstrofe, Sousa, esa es la marca, que se inició, desde el, desde el 2006, sino, que para palancarnos, y poder sobrevivir, en una región, que todavía está en pañales, en lo que es la industria, la industria, es amplia, pero más que todo, alineado al biocomercio, nosotros hemos tenido, que, que aceptar, este tipo de venta, marca blanca, y también, incluso maquila, marca blanca, es nosotros, ponemos el insumo, la materia prima, y nosotros elaboramos, y entregamos, en grandes litros, o la capacidad, a grandes empresarios, y el servicio de maquila, corresponde a aquellos, que nos provee, los productos, o los recursos naturales, y nosotros lo hacemos, bajo ese sistema, nos hemos cambiado, durante todos estos años, y es más, nosotros hemos sido, proveedores de salud, con el aceite, de sacha inchi, que en sus inicios, fue la del producto bandera, pero en otra parte, no acá, acá no lo conocía, la gente generalmente, se abocaba más, al aceite, de oliva, sin tener el conocimiento, no adecuado, de que el aceite, de sacha inchi, es superior, al aceite de oliva, por concentrar, los omegas, estamos hablando, de omega 3, omega 6, y omega 9, que la suma, de ellos, es el 92%, y que lo que, lo que respecta, omega 3, que es el que, incide en nuestra salud, contiene, 48%, y por, por ser, de una planta, de agnosa, a diferencia, de lo que es, el aceite de oliva, que es de un cultivo, que es de la aceituna, que solamente, tiene omega 3, y en un porcentaje, de 1 al 6%, no estamos hablando, de un producto, que en su momento, también, bueno, por otras, en la región, San Martín, también se ha dado, sus laureles, pero acá, el detalle, nosotros, necesitamos, más apoyo, a estas empresas, que están, que hemos abierto, ya la trocha, para que otros, emprendimientos, estén saliendo, ahorita, que estamos trabajando, con el site productivo, Mainas, mi esposo, es un referente, acá en Loreto, él es, como les mencioné, hace un rato, ingeniero Martín, Antonio Sosa Nájar, él es, miembro del site productivo, Mainas, en las cadenas productivas, como empresa privada, él es secretario técnico, de la UNIA, y también, es presidente, de la asociación, de empresas, de empresas, agroindustriales, de Loreto, pero todo queda ahí, no va más allá, nosotros queremos, acción. No, efectivamente, efectivamente, hay una urgencia, porque Loreto se conecte al país, y se conecte con ello al mundo, que esos productos maravillosos, que se manejan en la selva peruana, y que pueden generar, un valor diferenciado, como lo dices tú, contra lo que estamos acostumbrados, tengan un mercado, en el cual puedan, coexistir, todas las marcas, pero que generando, como lo han dejado claro, ustedes, desde el primer momento, generan una cadena productiva, generan un desarrollo, y abren, siempre hay alguien pionero, que abre la oportunidad, para nuevas marcas, y nuevos empresarios, que deciden, explorar, investigar, o trabajar, en los mismos rubros, que a veces, cuando sucede, no se le da el crédito, a quienes son, los pioneros, por eso, es la razón, de que ustedes, estén acá, para que la gente, conozca, esa lucha heroica, que han venido generando, desde el 2006, desde el 2008, en realidad, con la marca, para abrir, y dar a conocer, esas maravillas, de productos, que pueden tener, Loreto, y que, nuevamente, como nos has dicho tú, necesitan, mayor apoyo, del Estado, ha sido, realmente, se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido, realmente, un gusto, conocer, más de lo que hacen ustedes, en NALSAC, poder apoyarlos, siempre encuentran, acá, en la voz del pueblo empresario, una voz amiga, en RCR, en general, para poder difundir, los productos, y darlos a conocer, al mundo, porque, una de las metas, del desarrollo, del Perú, tiene que, Loreto, tiene que dejar de ser una isla, tiene que integrarse, a la economía nacional, y con ello, a la economía del mundo, no pueden seguir viviendo, como nos decía, el entrevistado anterior, Roger, nos decía, ustedes siguen, como en 1960, y eso es imposible, no puede ser, tenemos que darle impulso, a toda la región, a Iquitos, por sobre todo, y por eso, te agradezco muchísimo, por el esfuerzo, que vienen haciendo, tú, tu familia, y seguro, todos tus colaboradores, trabajadores, y empresas, que los apoyan, esas son las cosas, que en este programa, nos gusta resaltar, ha sido Rosa, realmente un gusto, tenerte con nosotros, en este programa, y esperamos, estar en comunicación, más adelante. Sí, efectivamente, agradecerles, por la comunicación, por la invitación, y bueno, estamos desde Iquitos, para el Perú del mundo, decimos eso, porque gracias también, a Con Perú, nuestros productos, han salido, a Corea del Sur, que son los aceites, cosméticos, de Aguas, de Uruguay, o Aceites, de Inchi, también hemos sido, seleccionados, para estar en Dubái, pero por tema, de presupuesto, de los pasajes, no se pudo concretar, pero bueno, estamos pasando la valla, porque tenemos ya, los códigos de barra, pedidos sanitarios, FDA, y lo que nos falta, lo más importante, las certificaciones, que están muy cortadas, perfecto, muchas gracias, muchísimas gracias a ti, amigos, fue Rosa Paula Ruiz, que es la gerenta, NALSA, RCR, la red que comunica, y une al Perú, la ven Shaw, sobre el Atlético, la resistencia, y una almas, Gracias por ver el video.